Con Nancy. ¿Con Nancy? Sí. Ah, ok. No, pues, le paso mi tarjeta a Carlos Mora y como quiera, pues, nosotros mandamos a alguien. Sí, no, es que necesitan el primero. No, pues, vamos a mandar a alguien, ahorita nos vamos a retirar y vamos a sacar la información como quiera, que se bloquea la... Se bloquea la... El libre de expresión, que el sendero saca eso. Le pasa el dato, por favor, a Carlos Mora, que cheque, por favor, los medios, que se va a estar publicando eso, que están cortando la expresión. Sí, es tan amable.